Bastante pareja a la largada, el jinete de Silbido tiene que levantar y queda último y sale Señorial con Sócrates y Rodas por el centro de la pista a ocupar claramente los primeros puestos. Ya se va Rodas a la punta junto con el caballo Sócrates que ataca por la parte interior. Peleando Sócrates con Rodas en el tercero anda, Señorial cuartos en cerro, quinto, está quedándose el caballo el Corsario, seguidamente corre Molinero, luego el Rebelde, después Silbido, más atrás Tareco, luego Mamut y se queda el rescate en el último lugar. Se ha ido Rodas a la punta en 23, dos quintos, los primeros 400 metros, Rodas dominando el clásico José Antonio Páez, temporada oficial de 1972, se encerra pelea con Sócrates el segundo, en el cuarto Señorial quinto el Corsario, al sexto avanza Molinero junto con el caballo el Rebelde y también Silbido, después corre Tareco con Mamut y continúa el rescate en el último lugar. 47-2, los 800 con Rodas adelante, aunque Sócrates se le viene encima, mientras tanto el Rebelde viene volando por la parte interior de la pista, Sócrates pasó a dominar el clásico, Sócrates adelante, en el segundo el caballo Rodas, en el tercero avanza el Rebelde por dentro junto con Señorial y viene para el quinto puesto el Corsario, Sócrates dominando el clásico, los 1200 en 74, un quinto, mientras tanto insiste el Corsario por el centro de la pista y el Rebelde por segunda línea, el Rebelde y el Corsario contra Sócrates y Tareco volando por fuera en los metros finales, el Corsario adelante, Tareco volando por fuera, pero el Corsario está crecido en el clásico, no puede perder el Corsario la carrera y ganó el Corsario el clásico, segundo Tareco.